Bueno amigos, quería dejar este último segmento para comentarles sobre la colegiación compulsoria. Y sin lugar a duda debo hacer, antes de entrar en los comentarios, la aclaración de que yo soy colegiado y yo pago mi cuota. Pero eso no le quita que yo estoy en contra de la colegiación compulsoria. Y lo estoy en contra en todos aquellos colegios que no tengan que ver con regular la profesión que está recogiéndose la mensualidad, la colegiación. Y lo abro discusión porque es que esto va a ser una cosa en este Puerto Rico que estamos viviendo, que cada cuatro años ahora venga un nuevo, cambiemos todo y no haya una estabilidad. De verdad que es desesperante. Quizás ellos, los políticos, no se dan cuenta, pero los puertorriqueños, básicamente, independientemente de que estemos de un lado de la postura o no, decimos, esto es increíble. Esto es un cambia-cambia. Mira Rafi, yo como abogado tengo que decir que también estoy en contra de la colegiación compulsoria. Pero reconozco que la descolegiación del colegio de abogados resultó ser como parte de una agenda política del Partido No Progresista en el cuatrenio pasado porque simplemente no le gustaban las opiniones del colegio. Y yo creo, y yo no estoy en contra solamente de la colegiación compulsoria de nosotros los abogados, porque soy abogado. Yo creo que ninguna profesión debe estar colegiada porque no hay razón por la cual yo tenga que estar en un club o en una asociación para practicar la profesión de la cual yo quise estudiar. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que la excepción debe ser cuando ese colegio, ese colegio, por así decirlo, lo regule. Sí, pero aquí la regulación de los abogados la tiene el Tribunal Supremo. Pero lo otro es que además, yo creo que esta colegiación, volver a la colegiación compulsoria, es mala inclusive para el colegio de abogados actualmente. Tú conoces la ABA, aquí los compañeros abogados conocen la ABA, eso es una organización privada. Voluntaria. Voluntaria. Y yo creo que le rinde unos excelentes servicios a los colegiados en los Estados Unidos y no nombran un juez federal a menos que la ABA no diga algo. Y yo creo que el colegio de abogados debe empezar a buscar esos nuevos espacios en la profesión jurídica en Puerto Rico. Y yo creo que volver a la colegiación compulsoria los volvería a tener como parte rehén del gobierno. Mira, la realidad es que durante la administración pasada se eliminó la colegiación compulsoria, independientemente de cómo se vea y cada cual va a mirar de su manera. Pero yo personalmente creo que no debe haber colegiación compulsoria. El que se quiera libremente asociar voluntariamente que lo haga. O sea, yo soy ingeniero y como ingeniero que soy licenciado también tengo que ser, tengo una colegiación compulsoria dentro del colegio de ingenieros. Y personalmente siempre he dicho, el que se quiera asociar voluntaria libremente, ahí está. Porque de hecho, el hecho de tú lograr mantener la calidad de cualquier tipo de colegiado, de cualquier tipo de profesión, depende de la persona. Depende de la persona, obviamente tú puedes poner la guía, puedes poner los requisitos, pero la persona que está dentro de la profesión es el que tiene que procurar por mantenerse siempre al día para ser profesional, pero para también poder estar allá afuera, estar siendo competitivo. Sí, yo discrepo bastante de ustedes. Porque yo creo que hay profesiones que sí tienen que colegiarse. Porque si el Estado no va a asumir un rol activo en la fiscalización de ciertas profesiones, como es la abogacía, la medicina, la ingeniería, profesiones que repercuten, pero es que son profesiones que repercuten tanto en la ciudadanía y el Estado no hace el trabajo de fiscalizar, pues debería haber un cuerpo colegiado que esté monitoreando eso. Además, yo creo que yo por lo menos estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que hay colegios que no hacen esa labor y en el caso del colegio de abogados, en el caso del colegio de abogados específicamente, quien regula y controla y administra la profesión del abogado es el Tribunal Supremo. Sí, pero el colegio de abogados también regulaba bastante lo de las quejas, lo de los anuncios. Bueno, ahora hay que empezar un proceso, si un cliente tiene una queja contra un abogado, directamente en el Supremo. Y eso es mucho más difícil que como era antes que se iba al colegio y el colegio canalizaba la queja. Además, el colegio, porque hablamos de colegiación compulsoria en términos generales, pero también el colegio tiene una trayectoria. El colegio existe primero que el Supremo, el colegio tiene 170 años, llegó primero que los americanos. Pero el colegio también cumple un rol social de ayudar a las personas menos aventajadas a tenerles representación legal. Aquí solamente están servicios legales y Pro Bono Inc. Y que Pro Bono Inc. depende de los fondos de servicios legales que cada vez le recortan más en Estados Unidos y de las cuotas de los colegiados. Esta semana salió... Pero eso es una responsabilidad del Estado. Yo, fíjate, yo creo en la libre asociación y creo en la libre asociación a la inversa. Tampoco no querer pertenecer. Yo no quiero pertenecer. Y ahora sacando el colegio de abogados, yo, como Pichi dice, o sea, si yo no le veo esa fiscalización al colegio delegada, porque el Estado no la hace, yo no creo en la colegiación de nadie. Oye, yo creo que aquí tú debes de pertenecer. Oye, y cuando pertenece, que participar, estar activo en tu colegio, en el que sea. Pero esta situación de que esto es obligado, yo no concuerdo con eso. Yo creo que sí, ciertamente el colegio cumple una función social. Pero yo creo que eso no tiene nada que ver con la colegiación compulsoria. Yo creo que hay mecanismos para que el colegio le pida a los colegiados que como parte de su función, además, donen su tiempo. Y eso no tiene que ver nada con la colegiación compulsoria. Aquí hay otras organizaciones. El Estado tiene un deber constitucional de proveerle asistencia legal también a los indigentes. Yo creo, de nuevo, que volver a la colegiación compulsoria lo que le va a hacer es más daño al colegio. Lo va a seguir manteniendo el rehén de los vaivenes partidistas. Ellos no se han dado cuenta de eso. Tú sabes lo que a mí también me preocupa, y es el daño siempre lacerándose el Tribunal Supremo, que esta controversia va parada en el Tribunal Supremo, sin lugar a dudas. Y colateralmente puede impactar otras colegiaciones. Y esto se ha convertido en un issue político. Es lamentable. Ese es el peligro, perdóname. Hay una realidad, y es verdad. O sea, si llegara el Tribunal Supremo y la decisión fuera en contra de la colegiación compulsoria, no solamente aplicaría al colegio de abogados, aplicaría a otros colegios. Eso es una realidad, y obviamente hay que montar un andamiaje completo. Que los colegios han funcionado en un sentido que han dado servicio al puertorriqueño, mira, eso está establecido. Yo creo que si lo buscas históricamente, todos los colegios y todas las profesiones han ayudado. Pero llega un momento que tú tienes que analizar realmente si de la forma en que está el andamiaje funciona o si no funciona. El Estado no tiene un deber de proveer representación legal a indigentes, a menos que sea un caso criminal, porque eso es de rango constitucional. Servicios legales y el Pro Bono y dos o tres entidades más, suplen lo que la Constitución no suple, que es representación legal a indigentes en casos civiles, donde se ven envueltos derechos fundamentales, como que te quiten un hijo, que te quiten tu casa, o restricción a la libertad, si es un caso de pensión alimentaria. O sea, son cosas serias que el ordenamiento jurídico no les provee protección, pero que entidades como esta sí. Y una colegiación compulsoria, pues obviamente mientras más dinero se llegue al colegio, por medio de las cuotas, pues más recursos va a tener el colegio para poder suplir esa falla en el ordenamiento. Yo creo que la colegiación compulsoria le daría un daño terrible al colegio de abogados manteniendo la rehén de los vaivenes partidistas. De la política. Yo creo que ellos han cumplido una misión que sí es loable, y eso lo entiendo, pero sin embargo, yo creo que va a haber este caso, si se llega a pasar esta ley, va a haber un caso en los tribunales y va a tener una repercusión sobre otras colegiaciones, y eso tenemos que mirarlo. Mira, estoy de acuerdo en ese sentido. Obviamente cayó ya en el vaiven político, se ve que la descolegiación fue puramente efectividad, porque éramos PNP, pero ahora tienes un legislador que la...